¡Mis niños! ¡Otra vez a Parichayotas el alcalde de Reynosa! El juez le echó para abajo el amparo que lo amparaba y ahora el hombre es un desamparao en todos los sentidos, créame. Hay que recordar que la lindura está denunciado con orden de aprehensión y todo desde el 2021 por un supuesto enriquecimiento y uso de recursos de procedencia ilícita. Por lo que no se les haga extraño que la pruco en cualquier momento le eche el guante. Uy, amiga y conces, hasta antes de que la prendieran con 42 kilos, ¡ya quedó en libertad! El gringo dijo que la muchacha no sabía lo que trae ahí en la troca. Aunque bueno, a pronto ahí los vecinos del Broxpool le dieron un botellón de nuevo, ¿verdad? Pero mija, todos te negaron, ¿eh? No quiero yo aquí amarrar navajas, pero si el gringo te pidió que denunciaras a alguien, yo lo consideraría. Porque acá de este lado, todos se vieron bien fundillos. Apenas supieron que habías caído en desgracia. Pero sí era panista, diputado. No, no era panista. Este, además de ser el presidente del PAN, es diputado. Y si de diputados hablamos, cabe aquí una pregunta seria. ¿Para qué chingados nos sirven, oiga? Porque mire, tenemos a un melem que está esperando encontrar a algún buen representante popular. De esos valientes que denuncie lo que a él le han confiado los productores de San Fernando. No están pudiendo entrar a sus ranchos a levantar la cosecha. Ándale, ¿y qué más te han dicho, hijo? Hay maquinaria desaparecida. Órale, y supongo que te lo dicen así nomás como pa'l chisme, ¿verdad? No están esperando que tú en tu carácter de diputado los representes y vayas a la PROCU o a donde haga falta pa' denunciar y estés al pendiente de que se le dé seguimiento y les resuelvan su problema. Nah, eso que lo hagan otros. Ahorita lo que el PRI necesita es enfocarse en la selección de sus candidatos pa'l 24. ¡Pobre lao de Morena tenemos a Vital! ¡Uy, no pa' publicar estupideces en el Face! Pero si usted le pregunta por el caso del muchacho de las secundarias es que fue hospitalizado a causa del intenso calor, ¿qué le va a responder esto? Mira, no tengo mucha información. Chulada, ¿no? Bueno, van a decir que somos muy estrictos. Supongamos que usted le tiene tantita fe y le da una segunda oportunidad. Le pregunta que si es cierto que el golpe de calor le dio al muchacho porque lo tuvieron ahí largo tiempo afuera en un evento, ¿qué le va a responder? Bueno, ahí sí desconozco ese tipo, ahí sí desconozco, ahí desconozco. Ya, así exagerando en la fe, usted supongamos que le da una tercera oportunidad y le pregunta que si es cierto que no había personal médico que pudiera atender al muchacho de forma rápida, él le va a contestar. No sabía decirte yo en su momento si estaba o no fue o si cuentan. ¿Se acuerda que antes le pregunté que pa' qué chingados nos sirven estos cabrones? Y mire estas, ya toca renovar el congreso, ¿eh? Y algunos de estos van a intentar ser alcaldes. Por favor, piénsele bien a quién le da su confianza. ¡Tres, cuatro! El nuevo Laredo Gobernador entregó 680 escrituras a igual número de familias. Dijo que ya hay que dejar atrás eso de las llamadas viviendas de interés social. A mí no me interesa que tengamos viviendas de interés social. Lo que me interesa es que ustedes estén construyendo hogares tamaulipecos. Que existan hogares tamaulipecos. Carmel Lilia reportó gran asistencia pese al calorón a la gran fiesta del 175 aniversario de la ciudad. Toda la raza se dejó ir para la campechaneada y a ver los grupos. Reconociendo a esta gran ciudad, celebrando esta gran ciudad y sobre todo a toda su gente. Gran asistencia, aún y con el calor, porque qué cosa tan horrible de calores. Pero la verdad es que estamos muy contentos. En más de calorones, la Secretaría de Educación anticipó que para evitar el profundo olor a cola y otros riesgos, ya se piensa acabar el ciclo en línea. Sobre todo en aquellas escuelas que no tienen clima, que son bastantes. Está abierta la medida de emigrar hacia un esquema de educación a distancia. En victoria por estos mismos asuntos del calor, Lalo anunció que se van a modificar los horarios de trabajo de la raza que anda en los temas de bacheo. Y cosas así pesadas a pleno sol. Anunció además que la recolección de basura desde que llegaron los camiones nuevos ya subió un 93%. Por el lado de las corcholatas, el que la anda cagando es Marcelo. No nomás invitó ahí al hijo del presidente a una secretaría. Compró el paquete ese de asesores. Que les dicen que para ganar simpatías hay que andarse riendo como menso en todos lados. Y mí no le aprende a Dan, que este sí va a la segura. Con el pleito con los medios, que tantos puntos le ha dado al presidente. A mí no me importa que no me saquen en sus noticieros y que me borren. Nosotros aprendimos desde hace muchísimos años que si el pueblo se organiza, no nos van a televisa. Claudia y Monreal nomás no se ven. Noronha dice que el único de izquierda es él. Y al güero, oiga, donde quiera que va lo reconocen. Sin vergüenza, la pierde. Y ya me voy, porque acá el señor regente ya se ventaneó. Se ha hecho hincapié muy fuerte en los cursos dados a los bomberos de nuevo ingreso. Están bien dotados. Están bien dotados en cuanto a medios materiales. Lo hice sin querer. No fue premeditado. Válgame, pues ¿de qué se acordó? Se compró un camión. No más, pero si hasta se deshace el carro. Eso parece infantil. Es un ataque de piso. Ay, ay, ay. Bueno, tienen aquí el número de vehículos. ¿Qué ves? No te puedo explicar más. Si queréis hacer alguna pregunta, sobre la noticia. De los bomberos. ¿El señor responsable puede contestar? ¡Besame! Dame un beso.